Hay una historia de muchos exponentes que empezaron contigo y que ha trabajado desde cero y eso es importante. Pero vamos a remontar el pasado, atrás. ¿Cómo empiezas tú a trabajar la música? ¿Estudiaste música o fue empírico? ¿Cómo surgió eso? Bueno, el que conoce de mí, pues conoce de música porque yo soy un tipo bastante reservado. Y aunque tú busques en internet, lo más que sale en Wikipedia y ahí sale lo que yo he puesto. Pocas veces yo relato la historia de todo este revolución, de cómo yo terminé en la música, brother. Yo, en mi familia nadie tiene que ver con música, pero en lo absoluto. Mi papá en paz descanse en la iglesia cuando cantaba y aplaudía. O sea, el sacerdote estaba cerca de parar la misa para decirle que, gracias por su convicción, pero que ni cantara ni aplaudiera. O sea, nada con la música. Pero nada, 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 nadie lejano ni cercano. Sin embargo, yo como a los cinco años, brother, el viejo mío llegó con un pianito, Casio. Que tenía unas bombillitas en cada tecla. Verde las blancas, roja las negras. Y tú le dabas las canciones del demo y él iba tocándolas y yo aprendiendo las bombillas. Y yo a los cinco años, como en diez días, me aprendí sin las bombillas las treinta canciones del piano. Y, hermano, mi viejo tuvo esa iniciativa y cogí alguna que otra clase de piano normal, pero en verdad yo soy... Yo aprendí para ser músico, no soy vivo de la música porque me apasiona y respeto mucho a los músicos, pero sí creo que soy visionario y soy experto en sacarle el máximo a las personas con las que trabajo y sacarle el máximo a los talentos que veo que otras personas tienen. Y a veces veo la música, las canciones y el proceso de hacer un tema que es mucho más complicado de lo que la gente imagina. De otra perspectiva, mucho más arriesgada, pero abarcadora de lo que mucha gente la ve. Y creo que el éxito que yo he tenido ha sido por siempre tener una visión de arriesgarme, pero sin perder de contexto lo que está pasando, pero sin tener miedo de hacer cosas innovadoras. Y, hermano, tú sabes, y sin tener miedo de hablarle a los artistas como seres humanos, porque vivimos en una era que, desgraciadamente, muchos de los equipos de trabajo de los artistas son fanáticos de ellos y tú como fanático de un artista no puedes dar una opinión objetiva ni crítica constructiva porque te ciega la admiración. Yo creo que yo siempre he sabido mantener la admiración con la gente que trabajo, pero tener claro el objetivo y la responsabilidad mía como productor y como ingeniero, porque también, como saben, hago mucho, mucho trabajo de mezcla, de masterización. Aparte de lo que yo produzco, en calidad de ingeniería hacemos muchas cosas al diario y me gusta ese aspecto. Pero creo que yo, la clave de mi éxito ha sido no tener pelo en la lengua. El que me conoce sabe que yo las digo, como son las cosas, porque yo creo que lo más valioso en la vida y lo único que en verdad tiene valor es el tiempo. Tu vida, desde que tú naces hasta que mueres, es qué tú hiciste con tu tiempo. Es la única pregunta real y es lo único que en verdad Dios te da gratis aparte de la vida. Y yo creo que por eso mismo, si uno tiene que conseguir un objetivo, yo no soy de estar adornando las cosas. Mi hermano, tú eres fulano, eres una estrella, pero esto lo puedes hacer mejor. Esta palabra yo la cambiaría. X o Y, nunca por ego, siempre por una razón, anticipando la reacción ya sea de la presa, del público, de la emisora, de la disquera, porque uno, como productor, yo creo que tiene la tarea de ser el ingeniero a cargo del proyecto, que tiene que asegurarte de ver el plano y desde el día que lees el plano, visualizar el edificio hecho, pero te toca también entregarlo y que funcione y no se caigan los pisos ni se muera nadie. Eso abarca muchísimo el proceso y hoy día hay mucha gente que hace ritmo, hay muchos chamaquitos que graban, pero creo que habemos muy pocos productores, demasiado pocos. Y nada, hay escasez de gente que tenga la valentía y la transparencia de decirle a los artistas lo que los artistas necesitan escuchar, no con ninguna intención que no sea otra que sacarle el máximo y que en verdad haga música más efectiva, menos monótona, más completa, con más sustancia. Pero poca gente se atreve, tú me entiendes. Mi competencia hoy día son chamacos que quieren grabar al artista para tomarse una foto y postearla en Instagram. La canción y los resultados de su esfuerzo son secundarios y es un poco difícil por la era en que estamos, el consumo digital y las redes y toda la película. Sí. Eso es lo más importante que la realidad, tú me entiendes. Es verdad. Eko, entonces, el momento que tú haces, que trabajas en la música, que estudiaste un poco de piano y acabas de decir que eres ingeniero de sonido, ¿cuál fue la primera canción que tú comenzaste, que tú produciste? Bueno, esta fue mi primera canción que yo... Papi, para largarte la historia, después de ese piano, tuve como seis pianos más y tocaba todo el piano de oído, como decimos. Después llegó la adolescencia y uno le pierde un poco eso, pero siempre tuve esa espina por ahí, musical. Y con las primeras personas que yo trabajé cosas y que abrí esa espina, estando todavía en la escuela superior, fue con Eddie D. Oh. Y con DJ Adam. Para los tiempos estamos hablando de You Record, DJ Adam McJam. DJ Adam fue... Yo estoy haciendo lo mismo en una caja. Coño, eso yo lo puedo hacer. Y yo sé piano, o tal vez voy a poder hacer más cosas de las que él puede hacer, porque él está asampliando. Y empezó ese interés. Y, bueno, seguí con ese interés, desarrollándolo. Yo cuando me gradué de escuela superior fui a la Academia de la Fuerza Aérea. Yo iba a ser piloto en Colorado Springs y por razones de salud de mi padre, que gracias a Dios después de eso duró 20 años más, decidí salirme, brother. Y ahí fue que yo caí en esto de la música. Las primeras canciones que yo produje o grabé como tal, fue haciendo como unos para, como unos jingle, para aquel tiempo que Coyote tenía la emisora en Fajardo, yo creo que era ahí 96, ni me acuerdo. Empezando, empezando esto. Y, mano, los jingle que nosotros hacíamos, como para el programa de radio, sin yo saber mucho, pero leyendo, porque yo soy de leerme. Si llega un piano y yo pagué mil pesos, yo me leo hasta el índice. Porque yo no voy a usar 20 dólares de los mil que pagué, yo voy a usar los mil. Y mucho de lo que yo aprendí, lo aprendí leyendo, porque estamos hablando atrás para el 95, 96, 97, que no es que había internet, tú me entiendes. Yo supe ir a una biblioteca a leer libros de sonido y nunca estudié ni música como tal, ni ingeniería de sonido. Aprendí todo leyendo, fallando, probando, te he presentado, como decimos los boricuas, hermano. Y las primeras canciones que yo produje como tal, que cobrara para cualquier artista y que bregara con una disquera, fue un álbum viejísimo. Tenemos que estar hablando como del 96, 97, de Bebé, Bebé Dinoise. Bebé Dinoise, que se llamaba Entre Reyes de Reyes. Eso estamos hablando hace un poco de tiempo. O sea, que tú hiciste música en el mismo DJ Eric, o sea, en la misma Dinoise y DJ Negro, perdón. No, hice música para Bebé como solista. Ok. Un poco después de esos releases de todo lo que fue Dinoise, DJ Eric, Playero, eso pasó más bien para el 92, 91, 90. Yo en verdad vengo a entrar en esto para el 95, 96, 97 como tal. Tú trabajaste en la producción de Edi D, en la primera, en Terrorista Lirical. El Terrorista de la Música, llegamos a trabajar, el Terrorista de, sí, eso se llevó a trabajar parte en el estudio en D-Lab, y llegamos a coproducir y grabar y mezclar cosas, ni sé en qué año. Pero eso fue, eso ya es más nuevo. Yo te estoy hablando, Bebé, como para el 96. ¿Nos 96? 97, por allá, unos discos que salían por BM Records. Y hice muchos álbumes en mi primer estudio, que ya cuando mi mamá dijo, esta cuestión de que estén viniendo a la casa, olvídate. Y, bueno, construí el primer estudio por un área que se llama La Muda, en Caguas. Y, brother, ahí arrancamos sin miedo, de las primeras fuera de esos temas, produje así grande, para aquel tiempo, para Ibi Queen. Yo le produjo un texto que salía en, ¿te acuerdas la revista In The House? De mi hermano Rich. Claro, claro. Carlos Vizcoca. Esos CDs de In The House, también, paralelo a lo que dice esto de Bebé, eran los primeros proyectos con los que yo, en verdad, que confiaron, papi, íbamos a hacer esto, masterizarlo, grabar. Y los temas que hacíamos como jingle para coyote, los metíamos ahí como canciones. Y, brother, eso fue lo primero, que en verdad salió para la calle, como que, ya, esta música, este sonido, porque aparte de producir y grabar, yo decidí aprender todo y asegurarme de aprender todo bien. Y, para aquel tiempo, ya yo sabía que las mezclas y el sonido que yo sacaba, con dos bocinas y tres equipos, era superior a mucho a lo que estaba saliendo. So, poco a poco se reó la voz y fue como iban llegando la gente. De ahí terminé produciéndole como tres álbumes a Ibi. Diva, Real, y los otros días le hicimos también el álbum de Vendetta, toda la parte de rap. Porque yo arrancando me distinguía duro por lo que era el rap. Sí, eso te iba a preguntar. Pero hemos hecho de todo. Gloria a Dios.